Y otro de los temas que hablábamos al comienzo tiene que ver con la falta de algunos elementos de la canasta familiar que hace que uno lo pueda conseguir un precio mucho más alto o en cantidades determinadas por aquel que tiene la posibilidad de venderlo, de exponerlo en las góndolas. Estamos en contacto con Juan Carlos Piancaso de la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad de La Plata. Juan Carlos, Gustavo Sacañino lo saluda, le agradezco la deferencia de atendernos. ¿Cómo le va? No, no, buen día, gracias a ustedes. Bueno, Juan Carlos, el tema del desabastecimiento, el posible desabastecimiento, elementos que están en la góndola una semana, a la otra semana falta, el precio, los aumentos, la cantidad que uno puede llevar. ¿Cómo podemos comenzar a desandar este camino que a manera de presentación lo hicimos un poquito a lo mejor engorroso por los comentarios? No, no, no. Digamos, engorroso por ahí va a ser el resultado a mediano plazo o a corto plazo. O sea, digamos, para la gente que tiene determinada edad, procesos como este ya se han vivido. Y cuando empieza a aparecer falta de algún producto o cuando un producto estuvo mucho tiempo congelado o negociado sea por el método que sea y el precio, digamos, está sin sufrir los aumentos que, digamos, que corresponden al mercado, bueno, después llega un punto que el producto no está porque hay gente que no le conviene producirlo o, bueno, harán un juego determinado de que para llegar al precio de producción correcto. Si uno lo saca de los alimentos, hoy veíamos en la etapa de los medios que las autopistas de la provincia van a aumentar un 30 y pico por ciento. Y en los últimos años vienen teniendo aumentos muy considerables. Y eso quiere decir que probablemente 10 años o 5 años estuvieron congeladas las tarifas o los aumentos eran menos significativos para demostrar que el índice de inflación era otro. Juan Carlos, a manera de porcentaje, ¿en qué porcentaje está retrasado el precio de algunos elementos que, por ejemplo, ahora están faltando? Teniendo en cuenta todos los otros aumentos y, como usted dice, en muchos casos no se ha aumentado el porcentaje necesario para equiparar lo que tiene que ver con producción y venta. No, debe ser, no, es un porcentaje variable según la actividad. Ahora, qué sé yo, en la última semana o en las últimas dos semanas nos hemos desayunado de algo que por ahí uno no presta atención, que es el tema del precio de la yerba. Sí, exactamente. Eso fue lo que sorprendió por el aumento, ¿no? Por lo que se tiene que pagar en góndola. Sorprende y, bueno, por ahí uno no lleva registro de cuánto es el valor que venía teniendo en los últimos tiempos y uno dice, bueno, está negociado, está a tal precio, hay muchos métodos que se conocen o se dan a publicidad de cómo se termina negociando un precio y el precio no es real. ¿Es subvención de por medio, Juan Carlos, o no? No, no, al margen de eso. No sé, el precio de la carne en los últimos años. O sea, se ponen trabas a la exportación, a otro tipo de mecanismo de control del mercado y cada vez la carne vale más y en forma general me animo a decir que la calidad es menor. O sea, uno va y encuentra carne, qué sé yo, más dura. Y, bueno, ¿cuál es la explicación que te da? No, pero es más gustosa, pero es más dura. Siempre le encontramos la vuelta para justificar, ¿no? Juan Carlos, ¿estamos hablando de una realidad virtual económicamente? No, no, no. Virtual no, es real. No, no, le digo porque los precios que se están pagando no son los precios que realmente se deberían pagar y en cualquier momento sucede lo que sucede ahora, ¿no? Que nos sorprendemos con la hierba, nos sorprendemos con el 37% del tema del arroz, o las mermeladas del 30%. O las prepagas, o los colegios. Quiere decir que se viene frenando o se viene estableciendo una realidad que después cuando se desbanda por un lado o por el otro nos damos cuenta que no era lo que pensábamos. No, no, el combustible, o sea, disculpad que te haga una variedad. No, 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 sí, pero tiene que ver con la realidad y con el tema que tratamos. Por ahí de los productos alimenticios para decir, no, bueno, esto está en una esfera determinada. No sé, los combustibles. En el último año a los consumidores prácticamente se duplicó el precio y nunca hay. Y ahora a YPF se le quitan áreas de producción porque YPF no ha hecho las inversiones necesarias. Y seguramente, no es que yo defienda a los dueños de YPF, probablemente el costo de producción no les daba, entonces no invierten. Lo mismo ocurre con otros sectores de la energía. Y bueno, entonces uno entra a sumar, entra a sumar, y un día va explotando cada sector y bueno, y se va llegando a la realidad, ¿no? Claro, que no es lo que parece. Juan Carlos, ¿qué incidencia podrían tener en el mercado segundas marcas y otras marcas que son algunas prácticamente desconocidas respecto a estos productos? No, no, la incidencia sería similar. Si la incidencia es distinta, es porque en determinadas o segundas o terceras marcas, o sea, se termina alterando la calidad, o se cambia el envase y la proporción no es la misma, o sea, todo ese tipo de artilugios que, o sea, nadie puede hacer magia, por más que sea una segunda marca, tiene un costo determinado por debajo de la primera marca, pero bueno, después llega un punto que los aumentos son similares, no es que nadie puede inventar algo distinto. Juan Carlos, más allá de la producción o de la comercialización de estos productos, para que se normalice, ¿qué tiene que suceder? Sincerarse la economía. O sea, así de sencillo, se deben gastar los distintos estamentos del gobierno, deben bajar el gasto público, porque si uno analiza cómo va aumentando el gasto público a nivel nacional, provincial y municipal, nunca les alcanza el dinero, y siempre la política o la señal que puede dar el gobierno, por ejemplo, últimamente el gobierno provincial, a los municipios, sean ingeniosos para recaudar más, y ser ingeniosos es meterle la mano en el bolsillo a la gente. Juan Carlos, a propósito, a la agenda, doña Rosa, desde la Cámara de Comercio e Industria de la Plata, ¿qué le puede decir usted? Y que uno tiene que, en cada lugar donde actúa, donde interviene, tiene que defender su bolsillo, su peso, y bueno, y si hay que reclamar, hay que reclamar, y si hay que dejar de consumir una marca, se deja de consumir, pero lamentablemente, digamos, entramos en un proceso que por ahí estaba anunciado, ojalá yo me equivoque, y se equivoque un montón de otra gente, y esto sea una cosa transitoria, pero digamos, esta es una espiral que va a ser difícil de pagar si no se controla el gasto. Juan Carlos, ¿por qué cree que no hay tantas explicaciones o explicaciones claras respecto a este tipo de limitaciones de compras y a estos precios que se están estableciendo? Y no, o sea, ya te digo, por distintos mecanismos es bueno mostrar un índice de inflación determinado cuando la realidad y la gente que se dedica al tema generalmente marca que es el doble, y bueno, eso termina escondiendo el nivel de pobreza y la famosa transferencia, digamos, de dinero que se hace de un sector a otro, bueno, en la realidad termina no palpándose. Y después de esto, por eso digo, ojalá me equivoque, porque cuando empieza todo este tipo de crisis baja el consumo, baja la producción, bajan las horas de trabajo, los puestos de empleo, y bueno, y así es toda una cadena, ¿no? Una cadena de perjuicios. Yo creo que tanto vos como yo y un montón de otra gente que nos escucha, esto ya lo hemos vivido. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, son ciclos que se repiten, ¿no? Sí, lamentablemente, y no aprendemos. El tema de los 10 años y todo, parece que lo que no estaba sigue estando, y lo que es no es, y lo que parece que va a ser, tampoco termina siendo. Lo mismo ocurre con las importaciones, es una película que ya se vio, entonces decimos, bueno, queremos ayudar a la producción nacional. Y yo estoy convencido que en este momento, digamos, en vez de ayudar a la producción nacional, se la termina perjudicando. Es cierto, el compre argentino, pero da la posibilidad de que se produzca, ¿no? Que se produzca. Claro. Generar fuentes de trabajo, generar empresas, industrias, manos de obra, y de esa manera, seguramente, con la calidad de por medio también, ¿no? Porque eso también es importante, establecer un mercado propicio y acorde para el argentino. Sí, sí. Juan Carlos, no lo queremos molestar más, le agradecemos este contacto en la mañana de Café de Por Medio, aquí, ¿por qué, OPSFM? No, no, buen día y gracias a ustedes. Muy amable, Juan Carlos.